a ver ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué es el cacujo? ¿Te coloca eso? ¿Te ha enseñado? Acá ha enseñado, pero no. ¿Qué es el cacujo? Tiene un círculo de la viruleta. ¿Qué es el cacujo? En un círculo cojonudo. ¿Cuál es el cacujo? Dos cíos. ¿Qué es el cacujo? ¿Qué es el cacujo? ¿Qué es el cacujo? ¡Novato! ¡Novato! ¡Cuidado! ¡Diego! 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 ¡Fero! ¡Diego! 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 ¡Diego!